Hoy les voy a hablar del payasito que no vive en una sociedad, o sea, Pennywise, el payaso bailarín. ¿Saben? Me gusta mucho la película de la miniserie de dos capítulos, vamos a decirle película. La primera versión que hicieron de IT, aunque sí, porque me gusta mucho porque de niño fue así de, oh, esta película dicen que es súper terrorífica y que es súper trauma gente. Yo la voy a ver porque yo soy bien, bien, bien machote y no vi la escena de la araña fea durante muchos años y con fea me refiero a Malecha. Por lo cual no entendía por qué hay personas que después decían, no, es que la araña del final está bien culida y yo decía, ¿cuál araña, verga? La película la volví a ver ya, tal vez de veintitantos años y dije, ah, esa araña. Y si bien reconozco que no tiene nada explícito y que siempre que hay una muerte te la sugieren y que lo más feo que se ven son los dientes del payasito ahí, pues para lo que pretendía hacer y para el presupuesto que tenía estaba bien y también estoy consciente de que querían hacer una adaptación un poco más fiel del libro, el cual no he leído antes de que digan, oh, es que tienes que leer el libro y ya sé, no lo he leído. Pero sé que, aunque no he leído el libro, estoy consciente de una cosa. No puedes meter todo lo que embutes en un libro en una película y aunque fuera serie de televisión no puedes. ¿Por qué? Porque en un libro tú puedes estar contando una historia y de repente hacer una pausa y decir, bueno, les voy a contar este trasfondo de este personaje y esto que pasó y esto que pasó. Si lo haces en una serie de televisión y más en una película, vas a romper completamente el flujo narrativo de tu historia y luego van a venir críticos estilo Doom que dirán, oh, es que esto es una mierda porque se va por las ramas y nada más nos pone cagadas que no van a ninguna parte. Y saben, creo que en ese sentido tiene razón. O sea, no tengo la necesidad en una película que ya de por sí dura un par de horas, ver otras dos pinches horas de cómo el pasado de por qué Henry Bauer se es como es. O sea, nos quitaría tiempo en pantalla de muchas cosas que realmente son un poco más vitales para el tipo de historia que pretende descontar. Y creo que ese es uno de los más grandes problemas de las adaptaciones de Stephen King. Habla de tantas cosas y de tantos trasfondos que no los vas a poder meter aunque quieras en una película y lo que tienes que hacer es una especie de resumen. Entonces, estamos de acuerdo en que la película, serie o lo que sea, esa donde Tim Curry se disfraza de payasito, está bien. Está bien para el momento en el que apareció. La puedes ver hoy en día y reírte de las malas actuaciones, pero no es una tragedia. O sea, está en nuestro stand-up, está culerísima, pero supongo que está bien para lo que se hacía. Sobre todo en televisión, porque estamos de acuerdo que, aunque sí están pensando en el formato de película, era para televisión. Entonces, para el formato de televisión de aquellos tiempos, pues estaba bien. Con todo esto dicho, cuando se anunció la nueva versión, el remake o la nueva adaptación, propiamente dicha más bien, pues me emocioné mucho y luego vi a Bill Skarsgay y dije ¿Qué verga con este güey? Y luego lo vi maquillado y dije, podría salir bien. Cuando vi el elenco de niños dije, muy bien, bien, bien. Por la elección de Richie, de Ben, de Bill, de todos, de Beverly. Uy, no, no, ya me dan el FBI, perdón. Ya, 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 ya. Pensaré mejor en la Beverly adulta que sale la 2. El punto aquí es que se hizo mucho revuelo sobre esta película por tratarse del remake de una película que traumatizó a muchos y que le creó fobia a los payasos a muchos de los de mi generación. Así que conforme avanzaba la producción y mostraban cómo iba a ser el uniforme de, bueno, el traje de Pennywise y la ambientación y que dijeron que iban a estar, este, ambientado a los ochintas, dije, podría estar bien, podría salir bien. Finalmente, la película la vi en cine cuando salió y me gustó mucho. Recién la volví a ver aquí en mi casa. Ahora, sí creo que hay cositas que dan como que, como de, bueno, si tenías el tiempo para contar esto, mejor me hubieras contado esto, otro, pero creo que lo que te cuenta funciona muy bien. Me gusta que sí, aquí sí vemos, pues, cosas más gráficas, que he visto que mucha gente se queja tanto de esta y muchísimo más de la segunda, de que no hay, de que se mostraron cosas detrás de cámara, muchas más explícitas y que se tendrían a ser muchas más cosas, pero que no los dejaron por el hecho de la clasificación. Y, vamos, estamos de acuerdo que no es lo mismo sacar una película para suscriptores de un canal de televisión de paga, es como si la fueran a sacar para Netflix, no importa lo de la clasificación porque no necesitas lanzarla en cine. En esos tiempos era eso, era un canal de paga y, pues, bueno, no importaba tanto esto. Ahora sí porque se necesita recaudar taquilla, o sea, lo llevamos en una sociedad donde las películas de Marvel y el super blockbuster que atrae gente a las salas de cine han hecho que, que ahora más que nunca la taquilla se tenga que recuperar sí o sí, que tengas que atraer a la mayor cantidad de gente y restringir una película con un presupuesto tan alto, encaminada a hacer una renovación de un, de una película que mucha gente tiene tan alta estima y que recuerda y que, no diría de culto porque mucha gente la ha visto, pues, necesitabas atraer a una mayor cantidad de público. Es más, cuando fui a ver la 2, había niños en la sala, niños con sus padres y todo, y no salieron tan traumatizados que, digamos, salieron así como de, wow, pinche payaso, satánico, Jeff Tequila, pero del diablo. Y creo que está bien si un padre, o sea, ya no eran niños chiquitos, o sea, ya eran niños como de 10 años, o sea, es la edad más o menos la que yo la vi y supongo que, y yo no tenía a mis papás ahí al lado, así que supongo que está bien, está bien haber querido bajar un poco la, la clasificación. Y no sé qué gente que no se ve ni verga, tampoco en el original se veía ni putas verga, o sea, si hay momentos donde nada más le crece la pinche cara al payaso y se come al mono, pero, en fin, me gustó la actuación de los niños, me gustó como su dinámica, yo sé que muchos dicen, ah, es que los chistes son sonetos, estilo Marvel, y pues sí, pero para mí funcionan, para mí funcionan. Creo que lo que menos me gustó es el hecho de que de repente es como de, ay, ya nos enojamos y nos fuimos y como 5 minutos de película después, pues, ay, es que aquí está Bill y llegamos todos y ya estamos contentos y vamos. Supongo que pudieron haber omitido eso, o sea, yo sé que era por llevar el camino del héroe y este punto exacto en el que el héroe, nuestro protagonista Bill, en este caso, pierde el apoyo de todos los compañeros por tomar una mala decisión, algo muy explotado en el... es un tropo ya. Pero, ahí faltó, ahí faltó. Y me gusta que desde la primera te van como que dejando notar que el... que pues como que la debilidad del payaso es cuando no le tienen miedo, porque hay momentos puntuales donde no le tienen miedo y... y sí se saca el pedo y prefiere irse. He escuchado muchas quejas, tipo, es que en el material original es esto y es una entidad cósmica y es esto y es lo otro y bla, bla, bla. Y sí, pero les recuerdo, puede que esté inspirada en el libro, pero no es el libro. Nos está presentando una mitología ligeramente diferente, un planteamiento ligeramente diferente que, a mi parecer, funciona muy bien. Eso en cuanto a la 1, estructura como película muy buena, yo le diría una... me parece sobresaliente, de hecho, la primera. Si fuera a dar una calificación, pues... pues no quisiera, porque luego van a decir ¡Ay, por qué le das a la misma calificación que es otra película que es un éxito de culto! Entonces, digamos que sobresaliente. Supongo que tengo que hacer un medidor tipo renatómetro, pero no usar el renatómetro, porque luego va a venir Mavi y me va a poner una chinga. Entonces, concordemos en que la primera está vergas. Está chingona. Ahora, en cuanto a la segunda... Lo primero que me saltó en cuanto aparecen flashbacks, bueno, momentos de cuando los niños son niños, es que esas escenas, obviamente, no se grabaron durante el rodaje de la película, sino durante el rodaje de la secuela, del capítulo 2, del Deep Chapter 2. Y pues los niños se ven más grandes. Sí se nota. Y se nota aún más cuando, en un momento, en uno de estos recuerdos que tienen, aparece una escena que está cortada de la primera película y que fue incluida aquí, donde sí se ven más morros. Entonces, como que sí me sacó un poquito de ahí, de la inmersión. De ahí en fuera, no creo que haya algo que me haya sacado realmente. Sí, hay algunas cosas que me sacan de pedo, como por qué nunca hay nadie en el pinche hotel es donde se quedan. Pero, supongo que, sobrepensándolo un poco, pues es esto que dicen en el libro, de que, pues, Derry está construido sobre, por y para la fuerza de Pennywise. Es como si fuera un invernadero para alimento de él y que, pues, bueno, si los adultos no ven ni hacen nada por las cosas que están pasando, es por Pennywise, por la misma fuerza que tiene sobre este pueblo. Lo cual funciona muy bien para justificarlo, pero si nos vamos a mi argumento anterior, de que no estamos leyendo el libro, sino viendo una película, sí hace falta una explicación. Y hace falta demasiado, porque la gente en este pueblo son unos culeros y la policía no hace nada. Pero, pues, dejémosla ahí. Hablando un poquito de esto, de que se le rebajó el tono y de que muchas cosas supuestamente dicen iban a ser mucho más violentas y sangrientas, creo que como quedaron están bien, pero el gran problema es que la película deja de ser de terror y pasa a ser más bien un suspense. Vas a ser más bien una película de suspenso con algunos toques de horror. Pero, vamos, las cosas, los pinches monstruos y las cosas que salen no son suficientemente terroríficas como para que te tengan así de ¡Ay, la verga! ¡No! ¡El pinche monstruo va a matar! Más bien es como de ¡Hijo de la verga! ¡Pinche payaso! A ver si no les sale así por la espalda y les mete la verga o algo. O sea, más bien sí es suspenso. Thriller, tal vez, psicológico, si tú quieres, suspenso. En cuanto a la conclusión, para no meterse... Miren, el problema con adaptar las películas de Stephen King es que no pueden meter todo el trasfondo porque implicaría que tendrían que hacer un universo cinematográfico de King y creo que nadie se ha atrevido por las implicaciones que hay detrás, por todo lo que hay que unir, por lo complicado. Digo, aunque hemos visto que Marvel puede ignorar o considerar lo que se le ocurre de su universo que tienen los cómics y ha funcionado, pero bueno. Entonces, no pueden meter todo este trasfondo de lo que realmente es el ritual de Schultz. Schultz. Esa mierda del duelo psicológico, del duelo mental, de voluntades. Así que creo que esto de que ¡Ay, eres un pinche payaso feo! ¡Eres un pinche payaso culero! Para lo del final, pues resultó. O sea... La forma de araña de Pennywise, la forma final, pues mucho menos culera que la de la adaptación anterior, así que está. Y entiendo que no se trate de que, pues es como que el... ¡Oh, me mostré mi forma verdadera! Y así es como lo entendieron. Más bien como de ¡Ah, quiero que me sigan viendo como un payaso porque soy un ojete y los quiero asustar! Y pues nada más le pongo patas como del Rey Escorpión para que me vea más maloso. Entonces, está bien. Pero sí creo que está un pelín abajo de la primera. Si la primera era chingona, esta es buena, muy buena. Y hasta ahí. Si tuviera que elegir entre cual ver mucho, elegiría la primera sobre la segunda. Porque, por cierto, esta sí la vi dos veces en cine. Una en inglés y una en español. Y por cierto, la segunda vez, cuando fui a verla en inglés, había una chica al lado que estaba leyendo los subtítulos en voz alta. Sin quedito, pero en voz alta. O sea, tipo, salía escrito y estaba... Y salía otra cosa. Entonces, fue así de... ¿Qué verga? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué van al cine si no saben leer en voz baja? Y después le dije y se molestó y me dijo, es que, ¿a poco tú fuiste a la escuela y yo no? Una cosa así. Y se cambió de lugar. Y luego creo que me entendí que la niña esta tenía alguna clase de problema psicológico. y entonces... O bueno, como un tipo de retraso o algo así. Y entonces me sentí mierda por haberle dicho eso, pero pues ya lo dejé así. Se alejó suficiente como para que no me molestaran sus susurros, pero pudo haberme dicho a la persona que venía con él, oye, oye, este... No puede porque tiene una condición y yo hubiera entendido y no lo hubiera hecho de pedo, pero no tiene nada que ver con la película. Primera película chida, chinchingona, segunda, chida. Y ya. Es todo lo que tengo que decir por ahora, sin spoiler, sobre el payasito que no vive en una sociedad. Por ahí estoy... Ahora sí, en serio, porque el de Joker que dije que iba a ser cuando mi oveja no se va a hacer y acabábamos haciendo otra cosa, pero ahora sí, en serio, tengo uno que grabar sobre esto con Ranito y con Ed, así que este sí saldrá, se los prometo.